Gracias Jesucristo mi Rey Gracias mi Dios por haber escogido a tus hombres Tus hombres que te han creído a ti Señor Gracias mi Rey Mis hermanos a todos ustedes permíteme felicitarles de corazón Y los bendigo a todos ustedes en el nombre de Jesucristo mi hermano Por haber aceptado el reto de hacer seminarios y congresos Mis hermanos ahora a partir de febrero mi hermano Aleluya mi hermano Gracias Cristo está contento con ustedes Está contento con ustedes Mis hermanos Porque esto es muy importante lo que ustedes van a hacer para el Reino de Dios Van a entrenar guerreros en guerra espiritual Dar conferencias uno o dos días Mis hermanos Ustedes creyeron en el Señor Y van a hacer una obra tremenda en su ciudad En su pueblo, en su país Tremendo mi hermano Esto es algo mundialmente Y como es mundial Donde va a haber cientos y cientos de conferencias de guerra espiritual Mi hermano Y usted es parte de eso Eso es grande, grande mi hermano Yo animo a aquellos Que van a escuchar pronto este saludo aquí Esta presentación Y aún así Y todavía no está Todavía no ha hecho No va a hacer conferencias de seminario Habiendo ya aprendido guerra espiritual Yo lo animo a mi hermano Entre, entre Esto es grandioso Una oportunidad que Cristo le da a usted Para empatrar el Reino de los Cielos Para buscar más gente Para Jesucristo Para entrenar en la guerra espiritual Tremendo En las cárceles En todas partes Tremendo Tremendo Y aquellos que Pronto ven este video Y no Y están estudiando Dele el uso a la escuela Termina la escuela Para que entre en este movimiento Y si usted tampoco no entra a toda la escuela Entra a la escuela Aprenda Para que usted entre a esto A dar seminario Y conferencia de guerra espiritual A nivel mundial Felicidades mis hermanos Felicidades Sinceramente hermano Siento orgulloso de ustedes Mis hermanos Gracias Gracias Sé que el Padre está contento Cristo está contento El Padre Santo Dios está contento Y los Ángeles que están con ustedes Están contentos Mi hermano Gracias Sigan así Bueno Esto es el comienzo Sigan así Ustedes sigan así Sigan así Multiplíquense 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 Más seminarios Conferencias por todas partes Felicidades mis hermanos Estos son mis hermanos Estos son mis guerreros Aleluya Mis guerreros Mis hermanos Aleluya